¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien, como siempre, culona. Vamos a ver qué hay ahora, pa, porque se fue Don Cangrejo en paz de canse. Lo conseguimos, pa. Lo hemos logrado, carnal. Así que vamos a ver qué rayos hay ahora, pa. Hace rato me metí y vi que hay un nuevo evento, pa, que está muy padre, men, porque en una ya gana su... No, mami, es el Bubesponja Robot, güey. ¡Cállate lo seco! Güey, ese está padrísimo, pa. ¿Tengo para hacer cuántos tiros? ¿Cinco? Tuki, tuki, tuki. Cinco tiros, pa. En esta lo consigo. Con esta me fue una... Aquí habrá... Ok. Primero tres, güey. ¿Cuántos son? Ciento, diez. Llevo tres de ciento... No, banda, esto ya valió ver con todo respeto, ¿verdad? O el de noventa. Ay, es la única posibilidad que parece ser, ¿eh? La única posibilidad que tenemos, güey, conseguir el de noventa. Si no vamos... ¡El de noventa! Estaba re lejos. ¡El de noventa! ¡Maldita sea! ¡Noventa, noventa! Güey, eso nada más lo ponen ahí para que te duela, güey, ¿verdad? Para que tarda el fundillo. ¡Noventa! Ya se pasó. ¿Quince? Bueno, seis no está tan mal. Güey, sus ojos son poquitos, men. Lo necesito, carnal. Lo necesito, viejo. Oigan, y vi que ahorita que entramos me enviaron que estaba el Bob Esponja Cacahuate, pa. It's necessary. It's necessary. Aquí está, pa. Por doscientos pesos. Nah, te botas bien a la verdura. A la verdura. Este... Está carísimo, pa. A menos que... ¡Ojo! Por ciento veinte, cinco cajitas de esas, pa. Y aquí caja especial del premio de Bob Esponja. Y ahí hay otra, pa. Por trescientas gemas te dan, ¿cuántas? Cinco. ¿Y qué hay, güey? Ok, el pantalón es este. Es que tal vez ahí ya consiga el bizarro, ¿no? Pero no sé. Ahí también está el bizarro, pa. Está lo mismo, de ocho. De ocho. Pues si gasto esto, men, ya no voy a estar shingándome, gastándome gemas. Ya no voy a estar, mami, gastando gemas. Lo perdí todo, pa. Por Bob Esponja voy a poner en el título. Va. Va, lo firmo. Esta va por el bizarro, perro. Ve. ¿Cuántas piezas me hacían falta del bizarro, güey? A la ver... Esta va por el bizarro, mi amor. Vamos, pa cinco cajitas. Y ahorita no abren, ¿no? Se bugeó el pichijuego y no abren. ¿Tuki? A ti ya te tengo, culero. A ti ya te tengo, perro. Ok. ¿Basura? ¿Tuki? A ti ya te tengo. A ti ya te tengo. ¿Basura? No, mam. ¿Tuki? Ojo, 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 ojo. Ay, me faltan treinta y una. A ti ya te tengo. Ok. Creo que ya, mamé, banda. Con todo respeto para toda Latinoamérica. Ojo. Ok. Otra de... Es que me faltan dieciséis, güey. Necesito otra de esas y luego aparte uno más. Por favor, güey. Por favor. Ojo, ojo, diez. Me faltan seis, güey. Alguien patrocíneme seis. Mami. Mami. Me faltan seis, güeyón. Seis. Seis piezas del bizarro. Digo, seis piezas para el bizarro, güey. Me quedan cincuenta y nueve gemitas. A ver, te voy a abrir una caja así. Baratilla para comer seis. Necesito seis. Por favor. Esa cuesta cincuenta y nueve. Estas no me dan el bizarro, ¿puedes no tienen chances de bizarro? No, estas no tienen chances de bizarro. Para las chiquitas no tienen chances de bizarro. Tienen que ser la grande, güey. Cuesta setenta y cinco gemas, güey. Y podría ser mi última chance para conseguir el bizarro, güey. Pudiese ser, ¿eh? ¿ Setenta y cinco gemas, güey? A ver, quítase, señora. Aquí está el pase, men. Aquí está el pase. Fuh, 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 mi amor. ¡Quítate! No sé por qué, güey, pero cuando hablo así me acuerdo mucho de la albertad. ¡Quítese! ¡Ay, no! Ok, banda. Mi última chance de conseguir al Bob Esponja bizarro, pa. Tú, kit, tú, kit. Es que yo era muy fan de ese que le decía al Patricio. Mira, esa estúpida forma, esos estúpidos ojos, ese estúpido corbata. Pero a ti te queda bien, Bob Esponja. Vamos, pa. Dame un bizarro, carnal. Bizarrín. Nada más necesito... ¿Cuántos ocupaba, güey? Seis. Dame veinte por si acaso. A ti ya te tengo, culero. A ti ya te tengo, culero. Lo he perdido todo, chaval. Lo he perdido todo, hermano. Todo yo. Ok, tal vez luego pueda. No me rindo, hermano. Yo nunca me ríe. Vamos a jugar el nuevo Momentum, men. Bueno, primero hay que ver si me tiro nuevas skins del Bob Esponja, pa. Porque estamos ahorita atorados en lo del... El güey que canta, ¿sabes? El Bob Esponja Cacahuate. Está padrísimo, por cierto. Ídolo, capo, mastodonte, fiera máquina. Eh, cogelón. Súper cogelón. A ver, ¿dónde está el... Tuki, tuki. Desde aquí, ahí ya está arenita pa' mi novia que jamás conseguí. La señora Puff, mi esposa. Que jamás la pude recuperar, men. Perdí su amor para siempre, carnal. Y más abajo. Ay, no veo ni madre. Digo, soy un cacahuate. Eh. Todos somos... Ahí está Planton, güey. Bob Esponja en calzones. Me prende. Aquí está el que vamos a conseguir, patutenmefe. Lo vamos a conseguir, carnal. Güey, está facerísimo. Mira, mira, mira. Está padrísimo. Es que es muy fiel al manga, güey. El manga es muy fiel a este, güey. Tuki, tukai. Este lolande cerrante. Me faltan seis, güey. Seis nomás. Yo te voy a conseguir, perro. Y no hay ninguna duda, hermano. Vas a ser... Ay, iré a esta belleza, güey. Cuesta doscientos pesos, men. ¿Esto qué es, pa'? Tauro. Mercurian. Men, no existe un signo zodiacal, Mercurian. No digas nada. Con todo respeto, señor Brawler. Digo, señor Stumbleguiz. No existe un signo zodiacal Mercurian, güey. Shingas a tu madre. No metan a Tauro. Metan a Mercurian. Y los güeyes del Stumbleguey. What the fuck? Sí sabes que no hay un signo zodiacal Mercurian, ¿verdad? No metan Tauro. Güey, ¿cuándo van a meter Tauro, pa'? Yo quiero ser el maldito Tauro. Yo sé que metieron un toro de día de Hawilín, pa', de día de muerto. Pero no me gusta, güey. Ese está muy feo, men. Yo soy Tauro. Necesito un toro mamalón, pa'. Si bien es preferible que estés prendido en llamas, pa', como el Ghost Rider. Orlando, pero el Tauro es signo tierra. Tierra tienes en el cul. Yo quiero un pichy toro de fuego, pa' que arda y se esté incendiando solo y diga... ¡Me quemo! Y así, pero como vaca, güey. ¡Me quemo! Eso está muy padre, pa', porque directamente te avientan a la final, ¿sabes? Mírame, pa', como tengo un cuerpo chiquito, puedo ganar esto, pa'. Yo sé, miren, me soy de un cangrejo, pantalones cuadrados. Me gusta el dinero. ¿Ya me trabé? ¿Estoy vivo? Sigo vivo, pa', sigo vivo. Hay un hoyo ahí, pa'. Ok, cuando me trabé y quiero estar completamente... Nadie me mueva, por favor. Estoy reposando. Estoy reflexionando... ¡Ah! Estoy reflexionando sobre la vida. ¡Carda! Voy en primer intento, pa'. Voy en primer... Es que está muy padre. Hace rato gané una, de hecho, en esto, pa' farmeándole. Este... ¡No! ¡Anuncio! ¡Suéltame, culero! ¿Dónde está el que graba, güey? Perdón, banda, te clave un anuncio. Quítate... A veces se me olvida lo engañoso que es este juego, pa' con sus pinches anuncios del diablo. Hace rato te digo, güey, gané una. Fue de... De hecho, de... No, fue de lo de lava, pa'. Fue de cuando vas... Cuando se va a este... Que va subiendo la lava, pa', y que va bajando el suelo, pero aparece nuevo suelo. Ahí gané una, men, y me dieron 100. Me dieron 100 puntitos, pa'. Entonces escalé rápido. Pero cada vez que pierdes, según yo, te dan 15. Entonces escalas lento. Pero está muy padre, pa', porque la diferencia... O sea, es luego, luego la final, güey, es 15 o 100. Me gusta mucho el evento, la verdad. Puede... Lo malo es que si no lo ganas, güey, pues de todos modos cagaste, ¿no? 15. Lo bueno es que, pues, simplemente es un... Ay, no, banda. Simplemente es un evento, pa', y si los enemigos son medio mancos... Allí hay un bobo esponja bizarro, güey. Alguien ya trae el robot, men. La envidia me corrompe, güey. La envidia me corrompe. Epa, me dan ganas de agarrarlos a todos a madras... Digo... A besos. Tuqui, tuqui. Me dan ganas de agarrar a todo el mundo y madre... Como... Men, ¿están viendo ustedes Invincible, pa'? Se pelearon con los viltrumitas hace rato, güey. No, qué padre. Qué padre. Es padrísimo, hermano. Lo mejor del mundo, la verdad. Tuqui, me quedo aquí. Y eso... Estamos Gucci. Estamos Joya. Me pongo por acá. Cuí. Brinquito, pa' podría ganar la final. Bueno, realmente no. Para ganar una tienen que ser malos, güey. Porque no sé si han visto que hay gente muy enferma, ya. Que usa las paredes y rebota contra los picos, güey. Y al chile yo no sé qué... ¿Qué les pasa, pa'? O sea... Tremenda dedicación la envidia en este juego, men. Y yo lo entiendo muy bien por qué, o sea... Hoy no. No, ya... Llámame. Ojo, ojo. Eh, perro. Eh, perro. Te dejaste llevar, güey. Pensaste que ya estaba eliminado. Lo que no sabías es que yo... Inga, tu madre. Te dejaste llevar otra vez. Brinca, pendejo. Es que el pin nunca va a estar de mi lado, pa' y eso ya lo sabe. Bueno, como sea en ese mapa, ganar para mí es imposible, pa'. Siendo franco, güey, me falta skill. En ese tipo de mapas me falta un chingo de skill. No me clavaron un anuncio y se agradece. Este... ¿Qué te iba a decir, hermano? Ahí dice gratis. A ver. Dame un chingo de gemas, porfa, para irmelas a gastar en Bob Esponja. Lo perdí todo, chaval. No sé si viste, güey, pero por si no lo viste, ahí le hago de emoción. Lo perdí todo, chaval. Cinco gemitas. Qué bueno porque esa skin especial está horrible, güey. O sea, no es de a huevo ponerle ese especial. Está horrible, pa', eso no... Mira, esta del marcianito está... Ay, ya le quitaron. La del marcianito está chida, eh. La verdad es que sí. Mira, pa', tengo 40 pesos. Hay que tirarle, pa', hay que tirarle. Lo, lo... Dame. ¿Por qué no me dejaste tirarle dos, perro? ¿O cuántos teníamos en 80? Bueno, no sé. La de 90, por fin. Ya se pasó. Tuki, tuki. Bueno, al menos no fue la de dos. ¿Al menos no fue la de dos? 22. Padrísimo, pa'. Mañana lo consigo. ¿En cuántos días tiene esto, pa'? Es que creo que esto tiene menos días. Ah, no, tiene seis, güey. Ah, estamos sobrados, banda. Ahí nos vemos, bye. También vamos a conseguir ese viejo enfermo del Bob Esponja, pa'. Vas a ver, vas a ver. También lo voy a conseguir. Ahí nos vemos, bye.